Vamos a dar un regalo. Vamos a dar un regalo. Este era una verdadera fiesta, un carnaval, por decirlo así. Mucha gente a estas horas de la calle, 2, 3 de la mañana, ahí todavía había mucha gente. De acuerdo, en aquel entonces que iba al Partenón, acabando del Partenón, íbamos al Arcoíris. Es ser un bar gay en aquellos tiempos. Muchos, no sé si se acuerdan, muchos lo conocieron, fue muy conocido en esa época el Arcoíris. Pero cuando se dio a conocer era cuando ya el bar ya no era gay. Ya no era gay el bar, sino que ya todo el mundo sabía del bar. Era el bar de moda en esa época. Era el bar de moda y pues mucha gente empezó a ir normal y ya las personas homosexuales que frecuentaban el lugar dejaron de ir. Pero el Arcoíris era el after para los peiboleros. Estaba muy bueno ese bar, o sea, el ambiente, la música, muy bueno. El Palmeiras al lado derecho. Ahorita vamos a pasar el Pasarelas Men's Club. Está del lado derecho también el Pasarelas. Uno también, muy buen lugar para agarrar el pedo. El bar de Max, lo acabamos de pasar, que también está sobre calzada Madero. Miren, ahí está el Pasarelas Men's Club. Del lado izquierdo está el Internacional. Pasarelas Men's Club. Más adelante está el Harem. Es la competencia del Pasarelas, el Harem. Está muy bueno el Harem. En sí, sí he ido varias veces. Pero está muy tenso el ambiente, no sé. Si sea el ambiente, o sea, yo. Pero ese bar lo han balaseado muchas veces. no sé si sea miedo mío o el barro del lugar que siempre lo balancean y lo vuelven a abrir miren aquí el lado derecho lo vamos pasando el harem que tal 7.50 el privado especial vamos a regresar nos vamos a entrar a un table a ver que pasa chicos se me hace que me equivoqué era por la otra calle me equivoqué es por esta vámonos Ricky esto ya es la zona todavía es la zona centro pero esta es la zona un poco más tranquila la de más negocios más negocios así más tranqui más casa habitación así se ven las calles del centro de noche más No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Vamos a orillarnos del lado izquierdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, esos van a matar. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Había mucha publicidad en los... Había mucha publicidad en los... Salas de masaje... 250, servicio completo, 150. Ya después les cuento una historia de... De una sala de masaje... No mía... De un camarada... Que una vez lo acompañé... Esta es avenida Juárez... De la avenida principal del centro de Monterrey... De la avenida principal del centro de Monterrey... Es esta... Muy tranquila... Muy tranquila... Muy concurrida... Para el sur... Ahí es donde está... Más el centro de Monterrey... Donde abundan los negocios... El mercado Juárez... Morelos... Esta es la zona... La zona oscura de Monterrey... Por decirlo así... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Donde está el señor Es el Barcia Mesas Esta Barcia Mesas También es un table Nomás en una ocasión de entrada Está más o menos Acá en el anuncio de open Es una sala de masajes Sala de masajes Tentación Del lado izquierdo Estaban las diablas Nomás que está ahí personal Allá afuera No pude grabar Sala de masajes Abundan las zonas de masajes Aquí en Monterrey Am 1 Am 1 Am 1 Amigo ¡Gracias!